Ya estamos de regreso, Pablo, y hoy dio inicio esta segunda copa Chapulineros, donde bueno, se dieron cita a todas las academias de Chapulineros de Oaxaca, y me parece que dos equipos que no forman parte de, dos invitados. Muy buen ambiente, Pablo, partidos intensos, tanto en el CRAC, en el Polideportivo, como en el Manuel Cabrera Carrasquedo, donde nos dimos cita para ver las acciones, y éxito, está teniendo esta copa. Fíjate que una de las cosas, y creo que es de lo más importante, ahorita nuestros invitados también que nos comenten, porque cuando se es muy pequeño, que es la parte fundamental, ahí son los padres de familia, y ahí se dieron cita en el Carrasquedo, por lo menos que es a donde estaban jugando los más pequeñitos, ahí estaban las gradas llenas de papás, mamás, que estaban ahí gritando, vitoreando, disfrutando de cada jugada, y poniéndolo creo que un poquito más de sabor, porque cuando ves a los chiquitines, la verdad es que te emocionas verlos correr, verlos definir, y ahora ya también, por más pequeño que sea el jugador, saca cada jugada que dices, ni Gustavo Gutiérrez se lo dedico. Yo cuando vi a los pequeñines dije, ojalá que no sean niños del futuro. Por ahí a ver si tenemos unas imágenes, estas son las imágenes, pero ya esas sí ya tampoco son tan peques. Son 13, 15 creo. Ellos estaban jugando en la cancha número uno del Polideportivo Venustiano Carranza, Academias de Cimatlán, de Ocotlán, de Río Grande, de la Cochaguaya, de la Ledhuapjo, la Ocotlán, sí la verdad es que todas acudieron, Tecchio exactamente, a la cita, al llamado, y la verdad es que todo lo que va a ser este fin de semana, pues ahí van a estar los jóvenes y niños disfrutando de esta Copa. Este gol, mira, ¿qué tal? ¿Así le pegas? ¿Así le pegas, no sé? ¿Lejos? Ahí están las pequeñinas, estos eran jugadores de Río Grande, que vienen de la costa a buscar el campeonato, nos decía uno de los entrenadores, todos disfrutando de esta Copa, y ahí muchos se van conociendo, ¿no? Este equipo creo que es del Tule, creo que es uno de los invitados, estos que visten de negro y rojo. Me parece que es Cantera Oaxaca, se llama la escuelita, ¿no? Es allá del Tule. Del Tule, ¿no? Y todos buscando sacar lo mejor dentro del terreno de juego, y a lo mejor también por ahí para que llegue la invitación a las academias, a los selectivos, a los sub-13, sub-15, y por qué no, ya los jóvenes, pues una oportunidad en tercera división. Mira este cómo le pegó. Ahí están los pequeñines, ahí en el carrasquedo. Unos chiquitines que la verdad da gusto ver cómo pisan el balón, buscan la gambeta, vienen con el quiebre, después el disparo y ahí están los padres de la familia. Qué bueno que no salieron las hieleras, Alfredo Canseca. No, 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 esta vez no hubo. Ahí sí, completamente familiar el asunto, y ya también unos alistándose, esperando también el llamado, exactamente, para entrar a la cancha. ¿Qué recuerdos les trae a ustedes a ver estos pequeñines de sus inicios en este deporte del fútbol? Pues yo hace como a las 5 de la tarde fui a ver el partido de mi primito, que juega de hecho en la Academia de Ocotlán, y pues está bonito, ¿no? Uno está ahí casi casi de visor, dice, ay, este sí traen los pincelazos de técnica, de todo eso. Y es bonito porque uno se acuerda cuando empezó, y bueno, digo, yo sinceramente no me acuerdo cómo jugaba, pero ya me doy una idea de cuando los ve a ellos. Y está padre. ¿Cómo dices? Pues a mí me trae bonitos recuerdos porque, pues imagínate, cuando yo estaba chiquito, estaba en una escuelita de Necaxa, ¿no? Y me acuerdo que nos llevaban mucho al estadio, a la Azteca, cuando jugaban Necaxa y América. Entonces, imagínate, el estadio lleno y me hace recordar como esos momentos de pequeño y te llena de ilusión de nuevo. Fíjate que esa es una de las cosas y que se está trabajando mucho con estas academias. Ellos, los pequeñines, siempre también tienen el gusto, muchos de que cada 15 días van al estadio a ver a los chapulineros de Oaxaca y también la mitad de los partidos en el medio tiempo, pues también se dan el lujo de pisar la cancha del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que también es una muy bonita cancha y que también ya tuvo hasta campeonato. Ahora va a tener liguilla por todos lados, lo hemos dicho, hasta el mismo Chema Ramírez nos platicaba, hay que disfrutar el fútbol oaxaqueño porque siempre uno quiere ese tipo de partidos, ese tipo de torneos, el hecho de que tengas equipos competitivos y ahora estos pequeñines van a tener también la oportunidad de ver a sus chapus en la liguilla. Sí, sí. Buena iniciativa de chapulineros, bueno, de todo el club deportivo MRCI, invitar a los niños a que sientan a sus, yo creo que los ven como sus ídolos, ¿no? Porque los ven jugar ya en la división mayor. Muchos yo ya he visto que se acercan a pedir el autógrafo y la foto. Y ven como a Norberto le cometen penal y... Y ya después se quieren clavar también como a Norberto, ¿no? No, 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 no. Siempre, siempre el buen ejemplo, ¿no? De estar enseñando los clavados dentro de eso. Porque si no, ahí está el señor del arbitraje en Oaxaca y nos va a sacar la... No tiene derecho a sacar nada, Carlos Martínez. Saludos. Saludos, Carlos. Ahorita platicamos. Y bien, este... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Fíjate que por ahí tenemos la... Pues de una vez yo creo que podemos irnos con la charla que obtuvimos con el Chema Ramírez porque es importante también ver o escuchar el punto de vista de la directiva del Club Deportivo MRCI que está contenta por lo que están haciendo sus equipos. Todos en liguilla, lo decíamos, Chapulineros y Tigrillos Dorados ya para jugar la liguilla en este... Bueno, Chapus en el clausura y Tigrillos en todo el torneo que es una cosa de treinta y tantos partidos. Vamos a escuchar las palabras de Chema Ramírez. Pues la verdad estamos muy contentos. Yo creo que es un fin de semana redondo. Independientemente de que nos va a faltar un partido de vuelta, pero felices está la Copa Chapus ahorita donde participan treinta equipos, filiales y también dos invitados. Entonces, este... contentos. La verdad esperábamos este pase a la liguilla desde varios torneos atrás. ¿Por qué? Porque se ha tratado de conseguir buenos jugadores, pero no se había logrado en este objetivo. Hoy se cumple este objetivo, pero queremos ir por más. En definitiva, pienso que el equipo está para poder llegar a una final. Bueno, pues se decía, va a ser una temporada muy complicada. ¿Ustedes lo esperaban que desde tres jornadas antes tuvieran el boleto a la liguilla? No, no, en verdad tengo que ser muy sincero. En el momento en que se va el profe ya se nos complica. Es una semana antes de iniciar el torneo. Pero bueno, lo importante es que hoy se dan las cosas. Hoy está a cargo del profesor Horacio. La verdad que ha venido haciendo un gran papel, un gran desempeño con los muchachos. Obviamente siempre hay que destacar que la toma de decisión adentro de la cancha la toma el jugador. Entonces también felicitar a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Felicitar yo creo a toda la institución que ha venido trabajando para esto, para este momento. Aún sabiendo que hace falta seis partidos para poder llegar al objetivo principal, pues sabemos que no hay más que el trabajo, el trabajo. Y eso es lo que nos han inculcado el director general de la empresa, el nuestro José Antonio, así como la maestra Cecilia. Entonces no hay nada más que darle siempre al trabajo. También, bueno, siempre a la directiva del Club Deportivo MR6 se le ha visto pendiente de los chapulineros. ¿Hay algún momento en el que ustedes también van, aportan? Ustedes, bueno, en tu caso como exjugador profesional, vas, comentas algo con los chicos, ¿les das algún consejo para lo que viene, que es ahora la liguilla? Sí, de hecho, tuvimos una charla la semana pasada. Ayer precisamente platiqué con ellos también unos minutos. Son momentos complicados, son momentos donde debemos de estar seguros de lo que vamos a hacer, debemos de divertirnos con responsabilidad dentro de la cancha. Les comenté algo muy importante, son momentos que a veces ya no regresan. Les ponía el ejemplo ayer de Saavedra, no sé si ustedes acuerden muy bien que jugó cinco finales y no pudo ganar ni una. Entonces, son momentos, tanto como jugadores que ganan campeonatos, tres, cuatro campeonatos, como también el esguo ojaqueño David Toledo, que ganó cuatro o cinco campeonatos en la liga de primera división. Entonces, les digo, aprovechen cada momento, disfrútenlo. Al final son momentos que no regresan y son cosas que dejan marcadas en una institución y en el cual también ellos les da un respaldo para ya sea ir a una liga, a la liga que es segunda premia, el liga Grupo A, también eso les va a ayudar a ellos en su currículum. Entonces, son muchas cosas que ellos mañana tienen que salir concentrados, la toma de decisión que van a tener en ese momento va a ser muy importante. Entonces, uno va y les desea lo mejor y que nosotros esperamos y están respaldados por Club Deportivo y por la empresa MRSAVE. ¿Espera que la gente responda? ¿La entrada va a ser gratuita también? ¿Sería bueno la invitación para que todos asistan a apoyar a su chapa? Claro que sí, va a ser totalmente gratuita, los esperamos a las 5 de la tarde, regalaremos balones al medio tiempo, playeras, digo, una currícula de invitación a toda la afición oaxaqueña que se dé cita. Ahorita siempre he manifestado que hay fútbol en Oaxaca, aprovechemos esa parte donde está ahorita Chapulineros de Oaxaca y en 8 días, pues aquí también fue en casa Alebrijes. Entonces, digo, la tercera edición también ya está en Liguilla y también juega el sábado. A veces tenemos el fútbol, no vamos cuando no está el fútbol, queremos fútbol en Oaxaca. Entonces, yo creo que es aprovechar esa oportunidad que tenemos todos los ciudadanos oaxaqueños de tener en todas las categorías equipos aquí en Oaxaca y apoyarlos. Al final, es algo que debemos de hacer e inculcar a los niños el deporte y a todos. Palabras del Chema Ramírez, presidente del Club Deportivo MRCI, ya todos listos para la Liguilla. Sí, de hecho, bueno, en sí, el Club Deportivo MRCI está de fiesta, la Copa Chapus, los dos equipos calificados a la Liguilla, aunque todavía no termina la temporada regular de Tigrillos, pero ya tienen boleto en mano, invictos, chapulineros ya en la Liguilla, bueno, una pachanga que se trae el Club Deportivo MRCI. Y rápidamente vamos a enviar saludos porque nos está saludando Carlos Martínez Soto. Saludos, Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo. Yared Pitica Rodríguez, él es parte del staff de Porteños FC, que lo vamos a ver el sábado ante Tigrillos, a Javier CR, a Jorge Bonilla, a Abigail Torres, que manda una cara con corazones, no sé a quién será. A mí, a mí. Sí, un abrazo, es mi novia, te amo. Ah, saludos. Ese es macho alfa, ese es macho alfa, ¿no? No como otros que no mandan ni un saludo, que se están haciendo medio virulos por allá, ¿no? Pero que son guapos, de verdad, que son... Pues, habrá que ver, habrá que ver el parámetro, ¿eh? Ok, bueno, ya nos regañó Ninge, vámonos a un corte y regresamos ya al último bloque de este, este, jueves de chapus de fiesta. Sí, de liguilla.